Hoy te voy a enseñar cómo componer una canción alegre Una canción alegre Te doy la bienvenida a Carmaguita Me llamo Juancho Fina y te voy a enseñar Cómo componer una canción alegre Buongiorno, ragachos Buongiorno, bambinas ¿Qué tal andamos? Espero que vuestro día marche Viento en popa toda vela Y lleno de cosas ricas y sabrosas Y hablando de cosas ricas y sabrosas Me estoy tomando un batido de plátano De Canarias y es que quiero dedicar Este tutorial a todos los hermanos Y hermanas de la isla de La Palma Que tan mal lo están pasando últimamente Con el tema del volcán Así es que ya sabéis, si queréis apoyarles Imagino que comprar plátano de Canarias Les vendrá bien Dicho esto Me siento como el puñetero Popeye Después de tomar las espinacas Bueno, vamos a ponernos manos a la obra No sin antes mandar Mandando un tsunami de buen karma A nuestros colaboradores De las tiendas de EJITANA.es EJITANA España Obtenéis por aquí una tarjeta Y abajo un link en la descripción Donde podéis ir a su tienda online Donde encontraréis guitarras, ukeleles, bajos Todos al mejor precio Y además ellos os dan un trato Muy personalizado y muy bueno Lo recomiendo totalmente Pero bueno, nos ponemos manos a la obra Como bien sabéis todos y todas Una canción se compone de tres dimensiones La armonía Es decir, los acordes El ritmo ¿Vale? Y luego tenemos la melodía Que lo normal es que si alguien canta Pues es quien hace la melodía ¿Vale? Si la canción es instrumental La melodía la alíamos con nuestra guitarra Con nuestro ukelele, con nuestro bajo Con lo que toquemos ¿De acuerdo? Vale Vamos a ir parte por parte Hablando de armonía Todo el mundo sabe la regla Que si quieres escribir una canción alegre Pues usa una tonalidad mayor Pero recordad que hay excepciones Por ejemplo, Me gustas tú de Manu Chao Es tonalidad menor Y es una canción bien alegre ¿De acuerdo? Así es que recordad que las reglas Nunca se siguen al 100% Siempre hay excepciones Y a mí personalmente me gusta mucho El tema de buscar esas excepciones Pero bueno Sobre todo cuando me canso de mi propio sonido ¿Vale? Es uno de esos trucos Para empezar a sonar distinto Yo usé los acordes de Sol Esto creo que es un Mi menor séptima barra Fa sostenido ¿De acuerdo? Pero fijaros que progresión Es muy sencilla ¿Vale? Luego tenemos un Mi menor séptima ¿Vale? Este es el típico acorde de ¿Vale? Este es el típico acorde de... ¿Vale? De Wonderwall de Oasis Pero bueno Volvemos a este Mi menor séptima Y de aquí tenemos Pues podemos pasar Podríamos hacer esto ¿De acuerdo? Este creo que es Do cap novena No me acuerdo muy bien el nombre del acorde Pero da lo mismo ¿Vale? Sería una manera de dejar estos dos dedos siempre aquí ¿Vale? Lo cual facilita la canción Aunque a mí personalmente Lo que hago es esto ¿De acuerdo? A nivel armónico casi La canción en las estrofas Las intros Las partes instrumentales Y en el estribillo En el coro Usa esta misma progresión ¿De acuerdo? Deciros que luego hay un puente Donde uso La menor Mi menor Vuelvo a la menor Do Re ¿Vale? Pensad que Do Re realmente es un tono más arriba Esa progresión increchento le viene siempre muy bien ¿Vale? Entonces la menor Mi menor Vuelvo a la menor Porque muchas veces cuando componemos una canción Pensamos que tenemos que estar constantemente Cambiando de acordes Y no Muchas veces Muchas grandes canciones Repiten acordes ¿De acuerdo? Y hacen progresiones realmente sencillas ¿Vale? Y bueno Lo que os decía La menor Mi menor La menor Do Re Esto ya lo hago más como acorde de tránsito Para darle un poquito más de rollo Y marcar un cambio ¿Vale? Y volvemos al estribillo con los mismos acordes Vale A nivel de acordes de armonía No os quiero contar nada más Ya sabéis un poco lo que os he dicho Tonalidad mayor Os recomiendo que busquéis Cambios sencillos ¿De acuerdo? Si os cuesta mucho esto Lo podríais tocar Con Do mayor Bien A nivel de ritmo Pues ya sabéis Reggae es uno de esos típicos ritmos Que se dice que siempre te saca Como la alegría del cuerpo Con más facilidad Es verdad que yo sí que creo Que hay estilos Donde es más fácil Componer canciones más alegres Y hay otros donde cuesta más Pero en el fondo Cualquier género musical Tiene canciones alegres Y canciones tristes Bueno, no sé si el pasillo ecuatoriano Porque no escuché nunca Una canción alegre de pasillo Pero bueno Imagino que habrá otros estilos Que siempre lo que se busca Es el lamento Como en el blues Pero bueno, sería mentira Decir que todos los blueses Son tristes Por supuesto Hay algunos blueses Que conllevan esperanza La alegría también Es algo muy relativo Pero bueno Reggae Reggae Vamos aquí En plan sota caballo rey Vamos a usar El ritmo Alegre Por excelencia La rumba también Yo creo que le da bastante Le da su rollillo Pero bueno Reggae Entonces fijaros Que este es nuestro patrón Vale Entonces Un Compás por acorde Vale Y ahí lo tenemos Cuando os decía antes El tema del puente La menor Mi menor Aquí sí que estamos haciendo Dos compases Por acorde ¿Habéis visto? Y ahora al final Do Un compás Re Otro compás ¿Vale? Porque esto No está hecho al azar Esto realmente Que tú hagas un puente Otra parte de tu canción Y le cambies algo En vez de por ejemplo Que suenen los acordes Solamente un compás Eso le da un rollo Como dinámico ¿No? Vale Y sin embargo Si yo toco Dos compases Por acorde Esto le da un rollo Como que asentamos un poco Es como que decimos Aquí pasa algo Y te quiero contar algo ¿No? Pero de una manera distinta Y luego fijaros Que en la canción En el fondo Es muy sencillo Porque luego nos volvemos Vamos al estribillo Y volvemos Con el rollo Dinámico ¿Vale? Entonces fijaros Que fácil Jugando con ese concepto De cambio ¿Vale? De tener una progresión En la estrofa Tocando solamente Un compás Por acorde Y luego Irnos a un puente Con dos compases Por acorde ¿Vale? Ya conseguimos De esta manera Tan sencilla Un efecto Pues ya de cambio Con una parte dinámica Y una parte más asentada ¿Vale? Y sobra decir Que el estribillo En líneas generales Va a ser más dinámico Pues eso Si tocamos Un compás Por acorde ¿Vale? Pero siempre va a depender mucho De la melodía De la voz Por favor No te olvides Que tienes disponible Mi curso de composición Donde enseño Todos los secretos O sea Partiendo desde cero Os enseño Todo lo que sé ¿De acuerdo? Empezamos por la base Y poco a poco Vamos componiendo Es mi momento De darme pisto Deciros que he compuesto Ya varios discos Algunas de mis composiciones Han sonado en la radio En la tele En anuncios publicitarios Y bueno Desde que empecé A tocar la guitarra Pues empecé a componer Porque para mí Es una de las cosas Más maravillosas Que tiene tocar Un instrumento musical Poder crear Tu propia música Pues nada Si te interesa Mi curso de composición No tienes más Que escribirme A karmaguitarra Arroba Gmail.com Por tan solo 30 euritos Bien Y hablando ahora De la melodía Fijaros Invocando a los gigantes De hormigón El oxígeno Se transforma en ceniza Los satélites A neca un lado al sol